Déjame así, no me hables, déjame así, no comentes, déjame así, solo me causa más dolor Déjame así, hacia un lado, déjame así, no he olvidado, déjame así, te lo pido por favor El tiempo hará seguro, conmigo su labor, la distancia curará lo que en mí sucedió Mi vida tenga un camino, diferente en mi vecino Déjame así, te lo pido por favor Déjame así, no me hables, déjame así, no comentes, déjame así, solo me causa más dolor Déjame así, hacia un lado, déjame así, no he olvidado, déjame así, te lo pido por favor Quien para y seguro, conmigo su labor, la distancia curará lo que en mí sucedió Mi vida tendrá un camino, diferente en mi vecino, déjame así, te lo pido por favor Déjame así, no me hables, déjame así, no comentes, déjame así, solo me causa más dolor Déjame así, hacia un lado, déjame así, no he olvidado, déjame así, te lo pido por favor Déjame así, déjame así, solo me causa más dolor Déjame así, déjame así, solo me causa más dolor Si te fuiste de mi lado, si te fuiste de mi lado, qué voy a hacer Déjame así, no me causa más dolor Yo soy un hombre bravo y voy para adelante Déjame así, déjame así, déjame así, no me causa más dolor Déjame así así, déjame así, déjame así... Y este de mi lado, corazón Y este día estoy cansado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!